Diceamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Alguien dijo en son de broma, oiga, San Pedro también jugó carnaval. Es que realmente la lluvia que soportó Guayaquil, y yo creo que gran parte de algunas ciudades de nuestro país, desde la tarde de lunes, en el caso de Guayaquil, fue tan prolongada, más de 16 horas, 18 horas prácticamente, lloviendo. Y claro, son precipitaciones que han sido sostenidas, que caían con diferente intensidad, a veces más fuerte, otras menos, pero tampoco era la llovizna, ojo, en varios sectores del lado de Puerto Rico. Y ahí están las consecuencias. Varias zonas anegadas, sectores vecinos a Guayaquil, como La Puntilla y La Aurora, también reportaron fuertes aguacero. Pero la complicación del tráfico, las calles inundadas, gente desesperada, calzada totalmente mojada e inundada, obviamente. Y entonces, uno decía, ¿y hasta cuándo va a llover? El día martes hasta las 10 de la mañana, que no paraba. Insisto, eran 16, 17 horas, por ahí más o menos, que la lluvia continuaba y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Muchos sectores se vieron afectados en Alborada, en Urdeza, en fin, en algunos otros sectores. Con calles que prácticamente quedaron, o se convirtieron en verdaderos ríos. Mucha gente tuvo dificultades, muchas viviendas también se vieron afectadas, en sectores un poco más afuera de la urbe, como tal, en sectores populosos, postes de energía eléctrica que se cayeron, en fin. De todo, con este tema de las lluvias, que soportó Guayaquil, entre la tarde de lunes y ayer martes hasta las 10 de la mañana. Ya al mediodía, salió el sol y la gente dijo, por fin. Pero hoy, nuevamente, pues, amaneció lloviendo. Entiendo que desde las 3 y media o 3 de la mañana, comenzó nuevamente a, como se dice en el largo popular, a abrir la llave San Pedro. Y hasta las 6 de la mañana estaba bastante, una lluvia bastante intensa. No he salido a la parte exterior del canal para ver cómo está, pero entendemos que ya ha bajado un poco la intensidad. Son las 8 de la mañana, con 8 minutos. Vamos a revisar lo que ocurrió en una urbanización privada. Un hombre que recién había salido de prisión y otro con registros por asesinato, es decir, tenía antecedentes por asesinato y homicidio. Están entre las víctimas en el ataque de Villa, de Villa Bonita, en Guayaquil. Un sector, una urbanización cerrada. El hecho violento, por cierto, se dio el pasado domingo ante la presencia de varias personas. Entre estas... Están, pues, dos mujeres embarazadas, dos menores de edad, dos hombres. Estos dos últimos murieron producto de los impactos de bala asestados por sujetos que llegaron a bordo de un vehículo tipo taxi y los atacaron con un fusil y una pistola. Otra de las víctimas es uno de los atacantes quien hasta el momento no fue identificado en el lugar. La policía, obviamente, tendrá que dar el informe sobre las investigaciones que haga en torno a este hecho ocurrido en Villa Bonita, en Guayaquil. Un hombre recién salido de la prisión y otro que tenía antecedentes por asesinato y homicidio están entre las víctimas de este ataque ocurrido en ese sector. Y otro tema que también causó, sin duda, la sorpresa y un poco el desenvolvimiento del hecho como tal fue el asalto, el robo a una joyería ubicada en la avenida Francisco Arellana en el norte de la urbe que según las primeras investigaciones de la policía esto se planeó hace tres meses para el subteniente Brian Chacipanta parte de la unidad de policía comunitaria que reaccionó al ataque la planificación de este asalto pudo haber iniciado desde el día en el que robaron el auto rojo carro en el que huyeron los que posteriormente incendiaron un camión es decir, el sábado 26 de noviembre del 2022 ese camión lo quemaron tres explosiones para el robo los antisociales pusieron en marcha un evento distractor que era la incineración con tres explosiones incluidas de ese camión que ustedes ven en pantalla que había sido robado también la noche del viernes y cuyo conductor fue secuestrado y mantenido durante más de medio día en una vivienda en la isla Trinitaria al sur del auto de película el robo los delincuentes dijeron que iban a un evento musical o sea iban eran artistas y claro iban con estas portaguitarras pero adentro iban pistolas o mejor dicho armamento para poder entrar al hotel y la policía estima que 15 personas participaron en este robo a esta joyería ubicada aquí en el norte de la ciudad en Kennedy el cálculo es de algunos millones y algunos miles de dólares que significó el atraco a esta joyería el día sábado en la que prácticamente la ciudad estaba muerta como se dice en el arco popular y vamos a otro tema los agentes de la policía realizaron una detonación controlada en la zona de Mucholote en el norte de Guayaquil los vecinos estaban alarmados ante la posibilidad de que fuera un artefacto explosivo que pudiese causar afectaciones en las viviendas del sector los agentes acordonaron el área decidieron efectuar esta detonación controlada un agente obviamente se colocó el traje especial y tras el aviso se efectuó la explosión versiones extraoficiales indican que al parecer uno de los negocios del sector había recibido amenazas vamos a hacer la pausa ya regresamos 3 3